Japón es un país con una cultura única y un código de etiqueta muy estricto, así como reglas que obligatoriamente debes cumplir al pie de la letra, incluso ciertas tradiciones que se deben seguir para no ofender al anfitrión. Se trata de todo un conjunto de normas y costumbres, que pueden sorprender enormemente a quienes viajan a Japón, por eso hoy verás cosas que solo pasan en Japón. La gente evita el número 4 o la tetrafobia. En Japón se evita el número 4 porque significa muerte. Un sinónimo de este número puede considerarse el número 13 a la cultura occidental. El número 4 trae mala suerte y se usa lo menos posible, con la intención de felicitar a alguien. No debe reunirse en una compañía de 4 personas. Un regalo recibido de 4 despertará sospechas y miedo supersticioso. Al subir en el ascensor, existe una alta probabilidad de que no se encuentre los botones con el cuarto piso, y en los arrascacielos, los pisos del 40 al 49 no están señalizados. El número 49 es extremadamente desafortunado, ya que significa dolor mortal. El miedo al número 4 o evitarlo por cualquier miedo se llama tetrafobia, y es común en muchas regiones al este y suroeste de Asia. Las propinas pueden ofender a los camareros, lo que durante mucho tiempo se ha convertido en un hábito para nosotros, entre los japoneses puede considerarse no solo grosero, sino también humillante. Las propinas pueden ser confusas para una persona, después de eso, intentará encontrarte y devolverte el dinero. Si realmente le gusta el servicio en una institución en particular, entonces es mejor dejar un pequeño regalo. Aparcamientos inusuales Japón, relativamente pequeño, alberga más de 126 millones de personas, por lo que ahorrar espacio aquí es una de las tareas principales. En cualquier centro comercial, probablemente encontrarás un estacionamiento similar. Las personas en los trenes pueden quedarse dormidas en tu hombro. Si alguien en Japón se duerme sobre tu hombro, no debería sorprenderte, ya que esto se considera normal en ese país, tienes que ser paciente y esperar a que tu vecino finalmente se despierte. El camino al trabajo toma mucho tiempo, además los japoneses trabajan muy duro, por lo que al final del día están extremadamente cansados y pueden quedarse dormidos acidentalmente. Debes venir de visita con un obsequio para el anfitrión. Se considera un gran honor ser invitado a la casa de alguien. Si esto le sucedió a usted, no olvide comprar un regalo para el propietario. El regalo debe estar bellamente decorado y bien empaquetado. Si recibe un pequeño regalo, no debe rechazarlo. Aunque al principio, por supuesto, puedes indignarte y fingir que no puedes aceptar un regalo tan elegante. Programas de juego super raros Los programas de juegos japoneses pueden ser una locura, y algunos son tan inadecuados que no se puede demostrar en ningún otro país. Estos programas de juego a menudo ponen a los concursantes en situaciones humillantes. Pueden ser extremadamente extraños. Por ejemplo, los concursantes deben tratar de encontrarlo mordiendo los objetos. Se consideran repugnantes porque los artículos pueden contener ingredientes cuestionables. Los programas de juegos japoneses han podido incluir casi todas las rarezas que existen en el planeta. Cultura kawaii y amor por todas las cosas lindas. La palabra kawaii proviene de una frase que significa cara radiante, que a su vez significa el sonrojo de una persona avergonzada. Con el tiempo, el significado mutuo al moderno lindo y la forma en que está escrita en japonés se traduce literalmente como ser amado. Los dientes torcidos están de moda. Cualquiera que se haya enfrentado a la humillación por usar aparatos ortopédicos comprenderá que los dientes rectos valen su peso en oro. Los dientes desiguales en Japón se consideran de moda. La mayoría de las chicas intentan adquirir esos dientes, por ejemplo, pegando los dientes adjuntos. Pero si desea cambiar la forma del diente, le costará un centavo a una fashionista. ¡Suscríbete al canal!